Bienvenidos a un nuevo video por el Cololoporte 2 episodio 7 El regreso de Cololoporte 2.00 está aquí de nuevo Así que vamos a seguir en la fiesta, fiesta La fiesta, fiesta En el episodio anterior Espero que disfruten este video Así que le like Eso, ya Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Ya Dice Hermano, si están en el hotel Ya, ahora todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar Me encanta, me contiene Ya, bueno, bueno A lo menos que regresaste, ¿verdad? Después de tanto tiempo ¡Corre! 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 Que bueno que regresaste Pero igual Ya regresaste Ay hermanito Regresó Y regresó Al menos si estuvo Muy bien Parte 2 Les dejo esto Actívanse al canal Y activan la campanita